Buenas noches espero que se encuentren bien en la oportunidad de hoy en esta clase de ciencias naturales vamos a ver lo que es la electricidad y magnetismo primera parte porque la próxima semana vamos a seguir hablando sobre esto específicamente lo que es el magnetismo ya cuál es el objetivo cuál es la importancia que tiene la electricidad en nuestra vida y qué es carga eléctrica y los métodos de electricización vamos con la clase si observamos las siguientes imágenes nos vamos a dar cuenta que todos ellos son artefactos o electrodomésticos que tienen en común estos artefactos electrodomésticos que todos ellos usan energía eléctrica para poder funcionar entonces qué importancia tiene la energía eléctrica en nuestra vida es que con ellos nos facilita mucho la vida nos da entretención podemos lavar nuestra ropa la podemos planchar podemos mantener nuestros alimentos en un refrigerador podemos calentar alimentos en un microondas podemos ver televisión ya limpiar la casa hay un cienfín de artefactos eléctricos que nosotros estamos usando a diario y por qué funciona porque existe la electricidad la energía que utilizan estos artefactos entonces es la electricidad que es la electricidad una fuente de energía muy común muy común que estamos utilizando nosotros nuestro planeta y esto nos lleva a la siguiente pregunta qué es la electricidad que entendemos por electricidad vamos a ver cómo la responde primero no es cierto nosotros decimos que la electricidad es una forma de energía 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 es una capacidad que existe no es cierto para efectuar un trabajo o modificar un movimiento o la forma o la temperatura o el color de algo ya es algo que nosotros podemos hacer por ejemplo los primitivos qué tipo de trabajo hicieron y que surgió energía a partir de eso el flotar un palo en una piedra no es cierto y encendía fuego la locomotora que hace esta energía es la locomotora a través del carbón piedra no es cierto podría movilizarse esta locomotora energía muscular energía muscular ¿quién está ejerciendo aquí la energía? los bueyes que están transportando a esta carreta con esta persona nosotros también aplicamos energía muscular cuando tratamos de mover el auto cuando se nos para o el molino no es cierto que mueve sus astas para generar energía y así moler el trigo y transformarlo en harina o sea hay muchas formas de usar energía energía y ahora bien la electricidad entonces que es una forma de energía pero cómo se define electricidad como un fenómeno físico debido a cargas eléctricas a la interacción que hay entre ellas cargas eléctricas cuando hablamos de carga eléctrica me refiero a que hay cargas que son positivas y otras cargas que son negativas cuando las cargas actúan pueden conducirse a través de un conductor en este caso los electrones que nosotros ya hemos estudiado con anterioridad no es cierto que se van a conducir por un conductor y nos van a generar energía eléctrica hablábamos de cargas hay dos tipos de cargas y quién explicó qué pasa con estas cargas un científico cuyo apellido es culón no es cierto y él formuló una ley vamos primero con lo que es una carga eléctrica hay dos cargas eléctricas las positivas y las negativas cuando las cargas eléctricas son iguales estas se rechazan se repelen se distancian pero cuando son distintas una positiva con una negativa estas tienden a atraerse a acercarse a juntarse entonces que tenemos de estos dos tipos de cargas están las positivas están las negativas las positivas tienen que ver con los protones las negativas tienen que ver con los electrones cargas distintas se van a repele cuál es la unidad natural de esto la carga eléctrica y la carga eléctrica es la menor cantidad que puede existir cuando hablemos de corriente eléctrica o electricidad la ley de coulomb esta ley la propuso charles agustín coulomb él describió la atracción que existen entre las cargas eléctricas y esta es directamente proporcional al producto de estas dos cargas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa ya hay una fórmula f que significa fuerza k que es una constante que tiene un valor un único valor q1 que sería la carga 1 q2 la carga 2 r que sería la distancia al cuadrado pero como es r el radio al cuadrado si eso en una circunferencia si estamos longitudinalmente va a ser la distancia que existe entre ambas cargas pero que se elevan al cuadrado entonces un coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor o sea por un cable eléctrico mediante una corriente constante que es un ampere que es como se mide la corriente eléctrica pero esta corriente eléctrica que es el ampere tiene que ver con la carga eléctrica y en este caso la que se transfieren por un conductor son los electrones esta tiene un valor c equivale a un coulomb el coulomb es igual a 6.25 por 10 elevado a 18 electrones ahí hay un ejemplo de dos cargas q1 y q2 si nosotros nos damos cuenta están con flechitas contrarias que significa que se están distanciando porque son iguales y a medida que se distancian van formando no cierto una longitud de distancia entre ellas que esa sería r pero que yo la voy a llevar al cuadrado cuando la tenga que calcular la ley de coulomb o fuerza de coulomb establece el valor de la fuerza electrostática esta fuerza va a depender de cargas enfrentadas y de la distancia que hay entre estas cargas que significa a qué distancia está q1 de q2 se mide esa distancia y además se trabaja con un valor de fuerza electrostática que viene por fórmula que se llama k es una constante esta constante significa que siempre vale lo mismo 9 por 10 elevado a 9 newton que fuerza metro cuadrado la distancia coulomb cuadrado que es el valor de coulomb entonces fuerza es f fuerza electrostática una constante que tiene un valor r la distancia que van a ver en estas cargas ejemplo dos cargas q1 que vale 4 micro coulomb y q2 que vale menos 8 micro coulomb están separadas a una distancia de 4 milímetros ya eso es el planteamiento del problema ubico los datos cuánto vale q1 4 micro coulomb las micras significa que están elevadas a menos 6 por lo tanto es 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb que sería el valor de la carga q2 menos 8 micro coulomb es igual a menos 8 por 10 elevado a menos 6 coulomb ahí yo transformé el valor de la carga cuál es la distancia que hay entre ellas 4 milímetros pero la tengo que transformar a metros el milímetro significa mil por lo tanto al transformarla a metro me va a quedar 4 por 10 elevado a menos 3 metros y tenemos que calcular la fuerza ahora el valor negativo de la carga 2 significa que va en sentido contrario ya entonces tenemos la fórmula f igual a k por q1 o q2 dividido de su radio al cuadrado reemplazamos los datos cuánto valía la carga 1 9 por 10 elevado a 9 newton cuadrado metro cuadrado coulomb cuadrado la otra carga 4 por 10 elevado a menos 6 8 por 10 elevado a menos 6 coulomb porque la otra me quedó con positivo por el movimiento de la distancia que va a quedar en positivo y se le van a sumar 3 cuando esto yo lo divido por su radio al cuadrado que quedó como 4 por 10 elevado a menos 3 me da un valor de 18.000 newton multiplico todo lo que está arriba una vez teniendo el resultado de arriba lo divido por el valor de abajo ojo chiquillos aquí ustedes tienen que trabajar para hacer estos cálculos con calculadora científica porque la calculadora científica me da un lugar en donde yo puedo poner el valor del exponente y ahí podemos trabajar con ella ya o bien usted tendría que transformar por ejemplo dice 4 por 10 elevado a menos 6 que me queda acá sería 0,0000004 y eso sería 4 por 10 elevado a menos 6 8 por 10 elevado a menos 6 que significa 0,00008 ¿entienden? en cambio el otro 9 por 10 elevado a 9 significa que yo al 9 le estoy agregando ceros ¿cuántos ceros? 9 ¿ya? si usted quiere transformarlo si no tiene una calculadora científica ¿ya? entonces ¿por qué quedaba una carga negativa? porque aquí en este caso la carga Q1 es positiva la carga Q2 negativa carga positiva con carga negativa ¿qué pasa con ellas? se atrae siguiente ejemplo determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas con un Q1 positiva 1 por 10 elevado a menos 6 Q2 también positiva 2,5 por 10 elevado a menos 6 ¿qué está pasando acá? dos cargas positivas chiquillos ¿qué va a pasar con ellas? se van a distanciar se repelen vamos con los datos Q1 1 por 10 elevado a menos 6 Q2 más 2,5 por 10 elevado a menos 6 ¿la distancia de cuánto era? de 5 centímetros pero yo lo tengo que pasar a metros por lo tanto me va a quedar 5 por 10 elevado a menos 2 metros mi constante 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado culón cuadrado reemplazamos estos datos en la fórmula y multiplicamos y multiplicamos los valores de arriba y ese resultado lo dividimos por el radio al cuadrado el radio al cuadrado si yo lo quiero transformar como les decía adelante si dice 5 por 10 elevado a menos 2 es 0,05 metros eso al cuadrado usted lo transforma después de transformado hace la división y eso le va a dar que tienen una fuerza de repulsión de 9 newton ahora ustedes intentenlo hagan el siguiente ejercicio fíjense son dos cargas una vale 3 la otra vale 2 no pusimos los exponentes para facilitar un poquitito pero están en micro coulomb por lo tanto si es micro coulomb es por 10 elevado a menos 6 micro coulomb por 10 elevado a menos 6 una es positiva la otra es negativa que significa se atraen o se repelen correcto se repelen la distancia 50 centímetros que la tengo que pasar a metros por lo tanto me va a quedar 5 por 10 elevado a menos 2 o bien si usted lo quiere trabajar como 0,05 metros reemplazan sus datos y luego lo resuelven van a calcular la intensidad de las fuerzas y después hay otra pregunta que pasa si la distancia se duplica o sea ya no va a quedar a 50 sino que a una distancia de 100 centímetros ya chiquillo eso sería la clase de hoy a ejercitar hay una guía para ejercitar este ejercicio entonces que vimos hoy día porque es importante la electricidad en nuestras vidas nos facilita mucho la vida nosotros usamos corriente eléctrica acá en nuestra zona tenemos una termoeléctrica que ella no es cierto nos está proporcionando esta energía eléctrica para nosotros poder encender la luz poder encender el refrigerador y mantenerlo enchufado encender nuestra radio nuestra televisión en fin nos facilita bastante la vida y hablamos de cargas eléctricas que son dos las positivas y las negativas ¿quién estudió esto? un científico cuyo apellido es Coulomb chiquillos a cuidarse mucho y nos estamos escuchando la próxima clase chao chao chao